Señora Muguet, claro, claro que somos conscientes de la fecha que hemos dado, pero estamos en una situación difícil. Si pudiera ser un poco comprensiva... Pero... Vale. El señor Alper quiere que terminemos ya el proyecto. No le ha convencido lo que le he dicho. La señora Muguet igual. Espera que cumplamos los plazos. Ha dicho que si no lo hacemos, nos retirará el encargo. ¿Qué vamos a hacer, Engin? Me gusta el caos. Nos fortalece. ¿Qué significa eso? ¿De qué hablas? Yo sé lo que significa, pero ¿a qué viene eso? No sé, se me ha ocurrido decir algo así inteligente de ese tipo. ¿Tengo que decir también lo que significa? ¿Lo voy a hacer todo yo? Yo suelto mi frase y me voy. Cariño, no le hagas caso a ese idiota. ¿Qué decíamos? Estamos perdidos, Engin. ¿Estás segura? Yo no quiero decir esas palabras. Pues no las digas. ¿Pero es mentira? ¿Es mentira? Si Serkan estuviera aquí ahora, ¿qué haría? Se las arreglaría para convencer al cliente de entregar mañana. Y luego crearía un plan de trabajo. Nos haría trabajar a todos como locos hasta mañana y prepararía los dos proyectos a tiempo. Esa es la verdad. Cuando dejes el mundo de fantasía y quieras volver a la realidad, estaré en mi despacho trabajando. Eso es lo que mejor hacía Serkan. Pero Piril tiene razón. ¡Mamá! ¡Biscotito! ¡Ay, ven aquí! ¡Hasta luego, Kiras! Adiós, gracias. Tesoro, ¿cómo estás? ¿Qué tal el día? Muy aburrido. ¿Y eso por qué? Porque ya no ha venido al colegio. ¿Está enfermo? No, su mamá se lo ha llevado al trabajo. No me sorprende. Porque su madre es demasiado ambiciosa para perder tiempo trayéndolo. ¿Qué significa ambiciosa? Significa trabajar duro. Vamos a casa y por el camino me cuentas tu día tan aburrido. No, mamá. Yo tengo algo muy aburrido en mi vida. No tengo hermanos. Kiras. Lo comprendo. No voy a tener ninguna hermanita. Pero podemos ir a casa de Jan, por favor. Tesoro, ellos ahora no están en casa. Vamos a buscarlo. Pero será divertido. Por favor, por favor, vamos. Quieres mucho a Jan, ¿verdad? Mucho. Bien. No os podemos sacrificar a vosotros por nuestras tonterías. Vale, vamos a buscarlos. Venga. Espero no arrepentirme. Eva. Erdem. ¿Va a venir el señor Serkan? Por favor, dígame que sí. ¿Por qué Art Life sin el señor Serkan? Es... ¿Cómo decirlo? Es como una limonada sin limón. No sé, en otras palabras. Es... Como una rosquilla sin sésamo. Échale un vistazo. Parece que nos hayan atacado zombies. Sí, se nota que no es lo mismo. ¿Dónde están Engin y Peril? Creo que estaban buscando una ventana para saltar. Ah, aquí está. Ah, Ed. Ajá. ¿Cómo estás? ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos muertos? ¿Nos hemos cortado las penas? ¿Nos morimos de dolor? ¿Sentimos dolor en el corazón? ¿O somos felices? ¿Cómo estamos? ¿Somos muy felices? ¿Nos va bien? Deja que te diga que somos muy felices. Nos va bien. No tenemos que preparar dos proyectos para mañana. Así que estamos muy bien. No te preocupes. Me alegro. He venido por Kiras. Quería ver a Jan. Si os molesta, puedo esperarla afuera. Eda, oye. ¿Qué hace Serkan? ¿Pregunta por mí? Engin. ¿Engin qué? ¿Engin qué? He hecho de menos a mi amigo. Madre mía. ¿Cuántos años le he entregado a esa amistad? Mira donde mire. Ahí está Serkan. Lo veo en todas partes. Bueno, Engin. Tú ya conoces a Serkan. Sabes que no suele expresar... Estúpido. Es un estúpido. Estará sentado en su silla, nervioso. ¿Me ha dicho alguna vez que me quería? ¿Lo va a decir a partir de ahora? Seguro que no. Engin, si te gusta sufrir tú mismo. Pero tenemos que trabajar, así que espabila. ¿Hay algo que yo pueda hacer? Lo digo en serio. Tenemos que desarrollar dos proyectos. Proyectos bastante grandes. Para mañana. Si terminamos uno, no haremos el otro. Si estuviera Serkan, lo haríamos. Pero no se ha dejado. Serkan ya no está. Así que no podemos perder el tiempo hablando. Hasta luego, Eda. Espera, cariño. Oye, ¿puedes decirle a Serkan que he preguntado por él? Y me cuentas lo que te diga, ¿vale? Por teléfono, en secreto, ¿vale? No le digas nada. Vale. No le digas nada. 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 school, eso le digas nada. No le digas nada. Y ahora tendrán a ser muy, wilde.